Fue una locura provocar una explosión a esa distancia, creo que exageré un poco ¿Logró herir a Jiren? ¿Ha nacido? Creo que te quedan mejor esas heridas que el uniforme ¡Eres un maldito! ¡No! Número 17, dime, ¿te encuentras bien? Sí, digamos que de algún modo Pero al fin lograste hacerle daño Gracias a tu ataque ya se me ocurrió cómo podemos enfrentarnos a Jiren Si no puede defenderse de un ataque poderoso, entonces lo dañaremos Que entiendo, si baja la guardia gracias a unos ataques constantes y lo atacamos con una técnica más poderosa Sí, podríamos derrotar a Jiren con eso Si es para ganar, entonces haré lo que sea Primero, Vegeta y yo lo atacaremos para distraerlo Aprovecha eso Entendido Terminaron de planear su estrategia No te apresures tanto, te devolveremos todos los golpes que nos diste Llegó nuestro turno para atacarlo No te apresures tanto, 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 no te apres